Aquí tiene. Muchas gracias. El señor viene enseguida, señorita. ¿Usted quién es? ¿Su ama de llaves? No. Con permiso. Buenos días. Hola. Soy Alejandro Almonte. Mi padre y es mi esposa, Montserrat. Yo estoy buscando a Benjamín Almonte. Mi padre murió hace un año y medio. ¿Tu padre? Pero si yo tenía entendido que... Que Benjamín Almonte no tenía hijos. Todo el mundo suponía eso, pero ya ves que no es así. A mi tío murió. Ahora entiendo todo. Yo tampoco sabía que mi padre tuviera otros parentes. Yo soy su sobrina. Tu prima hermana, por lo que veo. Siéntate, por favor. Gracias. Mi nombre es Fabiola Guillén Almonte. Mi mamá era hermana de tu papá. Mira. Aquí está mi tío Benjamín con mis papás. Yo soy la niña que mi tío está cargando en brazos. ¿Es tu papá, Alejandro? Sí, mi mamá. Esta fotografía la llevo siempre conmigo. Es la única que tengo con mis papás. Murieron poco después en un terrible accidente. Sí, lo siento mucho. Mi tío Benjamín. Eso. Era la única familia que me quedaba. Don Benjamín.